Hoy vamos a ver cómo se hace en cartas de control para analizar la variación en un proceso. Estos datos que tenemos aquí son los pesos de latas de alimentos y aquí tenemos el peso de cada una de esas latas. Tomamos 5 latas a las 6 de la mañana, 5 a las 7, a las 8 y así hasta las 3 de la tarde. Idealmente la lata debería pesar 101 gramos más o menos 2 gramos. Esto es lo que nosotros desearíamos que ocurra. Ahora, esto no necesariamente es lo que va a ocurrir. Lo que está ocurriendo es lo que nosotros vemos en esta muestra. Para determinar cuáles son los límites de control de la variación, es decir, para saber qué es lo que nuestra máquina puede hacer normalmente, se supone que estas muestras las tomamos cuando la materia prima era la correcta, cuando el operario trabajando la máquina estaba bien entrenado, cuando la máquina tenía todos sus mantenimientos al día y estaba funcionando bien y cuando los procesos o los procedimientos seguidos para hacer este alimento enlatado se estaban siguiendo de forma correcta. Entonces, esto que tenemos aquí es la información de lo que la máquina puede hacer en perfectas condiciones. No necesariamente va a pegar con el ideal, pero esto es lo mejor que podemos lograr a como tenemos funcionando el proceso actualmente. Entonces, la fórmula para encontrar los límites de control para la variación, que en este caso es para los rangos, son de 4 por r barra y de 3 por r barra. r con una barra arriba es el promedio de los rangos. Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a sacar los rangos y los vamos a promediar. El rango siempre es el valor más grande que tengamos entre las observaciones, en Excel sería igual max, abrimos paréntesis, marcamos todos los datos y cerramos el paréntesis, y el rango es el máximo menos el mínimo, entonces menos min, abro paréntesis, marco los datos y cierro paréntesis. El rango de estas primeras observaciones es 3, que tiene sentido porque el valor más grande es 103, y el más pequeño es 100, entonces 103 menos 100 es 3. Y puedo arrastrar la fórmula y así Excel va buscando los máximos y mínimos en cada una de estas filas y los va a promediar. Hay que tener cuidado de usar solo las observaciones, los pesos, y no meter la hora o la numeración de la muestra. Ahora, para tener R barra, tengo que sacarle el promedio a los rangos, voy a usar este botón de autosuma, pero en lugar de usar justo el botón, uso la flechita que está a la par, aquí viene la opción de promedio, reviso que esta selección que hizo Excel sea la correcta, en mi caso es correcta, doy Enter, y ya aquí tengo R barra. Entonces vamos a poner aquí, que este es el rango medio o el rango promedio, que es esta parte de acá. Lo otro que necesito es el valor de D4 y el valor de D3. ¿Cómo los vamos a encontrar? Estas son constantes, entonces las puedo buscar en una tabla de constantes. Y esa tabla de constantes la puedo buscar en Google, entonces en un buscador de Google puedo poner constantes para cartas de control. Van a venir varias imágenes, de hecho podemos ir directo a la búsqueda por imágenes. Aquí esta se ve grande, pero si ven aquí en D3 las primeras son ceros, y lo que voy a hacer es revisar que en cualquier otra tabla también las primeras de D3 sean ceros, aquí se ve que sí, entonces cualquiera de esas tablas que usemos va a funcionar bien. El valor de D3 y D4 dependen del tamaño de N, N es el número de muestra que yo tengo, si revisamos aquí, cada una de mis muestras tiene 5 observaciones. No voy a usar el 10, no es el total de muestras que vi, sino el tamaño de cada muestra, y cada muestra tiene 5 observaciones. Entonces con eso en mente yo busco aquí el 5 y me doy cuenta que D3 es 0 y D4 es 2.114. Entonces este es 0, este es 2.114, ahí está. Ok, y ahora necesito límites, el límite de control superior y el límite de control inferior. Según la fórmula, el superior es de 4 multiplicado por el promedio de los rangos, y el inferior va a dar 0 porque 0 por cualquier cosa da 0, pero lo voy a formular para que lo vean. Entonces ya aquí tengo los dos valores que me interesan. Y este de aquí, con estos tres valores puedo hacer la plantilla del gráfico de control para esta variación, para los rangos del peso de estas latas. Vean que la variación en mi máquina, la variación normal llega hasta los 9 gramos, y eso es lo usual, eso es lo que la máquina puede hacer en sus mejores condiciones, y cuando todo alrededor de ese proceso está en sus mejores condiciones. Entonces, este más menos 2 gramos que tengo aquí es algo que ya yo sé que no logro, yo no puedo alcanzar este más menos 2, tendría que venir a ver qué hago en mi máquina para reducir la variación, porque ahorita lo que mi máquina puede hacer es más menos 9, eso es lo que la máquina está logrando. Vamos a hacer los gráficos, voy a abrir aquí otra hoja para graficar, pongámosle aquí que este es el gráfico para R. Y lo que necesito aquí es, primero, el límite superior y el límite inferior, entonces voy a copiar este valor, lo voy a pegar aquí como un valor, voy a poner que este es el límite de control superior, el límite de control inferior ya yo sé que es 0, necesito el rango medio, el rango medio es el otro dato en amarillo, este es de aquí, 4,30, vamos a ver si eso está redondeado, no, no tiene más decimales, entonces puedo poner 4,3, excelente, vamos a centrar esto, y estos valores para hacer el gráfico los tengo que pegar varias veces para que se conviertan en una línea recta cuando grafiquemos. Y aquí podríamos poner las horas, porque yo podría darle el gráfico que voy a hacer como una plantilla a mi operario, y que mi operario vaya poniendo ahí cada hora los datos que me interesan. Ok, entonces si un operario trabaja turnos hasta las 3 de la tarde, de 6 a 3, entonces esta sería la plantilla que mi operario va a necesitar. Voy a marcar todos estos datos, voy a ir a insertar, voy a buscar los de línea, normalmente es este primero, efectivamente ahí se ve, entonces ya tengo el límite inferior, este de aquí es 0, es este naranja, el límite superior es ese 9.09, un poquitito arriba del 9, es este azul de acá, el rango medio está aquí en gris, que era ese 4,3. Entonces yo le puedo dar esta plantilla a mi operario y pedirle que cada hora agarre 5 datos, o 6 datos, etcétera, busque el más grande, busque el más pequeño, y los reste, él va a encontrar los rangos, y entonces se viene este gráfico, me apunta a las 6 de la mañana donde estuvo el rango, a las 7 de la mañana donde estuvo el rango, etcétera. Vean que el cálculo que haría un operario para usar esta herramienta en el piso de producción es muy sencillo, es tomar cierta cantidad de datos, eso los puede usar también para hacer el gráfico de promedio, sumaría, no sé si son 5 datos, suma los 5 datos y los divide entre 5 para graficar en un diagrama de control de promedios, y esos mismos 5 datos, les busca el más grande, el más chiquitito, los resta para graficar en uno de los rangos. Entonces yo aquí voy a inventarme algunos rangos, nada más para tener varios ahí, y para graficarlos, y que ustedes vean qué es lo que pasa. Ok. Para graficar esto, lo único que voy a hacer es marcar el gráfico para que me aparezca la selección de la tabla, extender la selección, y este gráfico que salió, vamos a decirle que le quiero cambiar el tipo de gráfico a esa línea, entonces en formato, no, en diseño, vamos a dar cambiar tipo de gráfico, y los rangos, quiero que tengan los puntitos, porque el operario posiblemente no me va a graficar la línea amarilla, me va a graficar los puntos amarillos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veríamos? Que a las 6 de la mañana, el rango era de 7 puntos, significa que entre las observaciones que el operario vio, la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña, fue de 7 puntos, puede ser que una fuera 100 y la otra fuera 107, y entonces esa es la diferencia que estamos viendo aquí. Y así vemos que hay varias observaciones que se mantienen dentro de los límites, pero luego hay estas dos, que serían estas dos de aquí, 11 y 12, que están por fuera de los límites. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay algo en la máquina que está haciendo, que en una sola hora, a las 10 de la mañana, haya mucha variación. Puede ser que el operario encontró, no sé, si le pedí que sacara 5 latas a las 10 de la mañana, tomó 5 latas seguidas, y una pesaba 100 gramos, la que menos, y la otra pesaba 111, la que más, y el rango es 11. Entonces esto me está indicando que en la máquina está pasando algo, que en el proceso está pasando algo. Yo tendría que revisar si es que varió algo en la materia prima, tendría que revisar si es que en la máquina hay algún desgaste, que la está haciendo, genera esas variaciones tan grandes en periodos cortos de tiempo, etc. Lo mismo haríamos con este punto de aquí, hay que analizarlo porque está justo en el límite, en los 9. Entonces, si este fuera el último punto, yo esperaría ver qué sigue, este quedó en 9, le daríamos tiempo, y luego veríamos el siguiente. Tal vez la empresa ponga como una política, y digamos, bueno, si un punto queda justo en la línea, no espere una hora para tomar el siguiente, espere 10 minutos o 15 minutos, y tomo otra vez una muestra, para entonces ver si este punto implica que el siguiente ya va para arriba, o más bien este punto implica que el siguiente va para abajo, y todo se normalizó de nuevo. Entonces, así podemos analizar estos gráficos. Ahora, el gráfico de rangos, yo lo tengo que ver en conjunto con el gráfico de programas, promedios, no puedo hacer solo uno o solo el otro, porque entonces no tendría el panorama completo. Para ponerles un ejemplo, si yo tengo dos valores, digamos que yo tengo el valor de 7 y el valor de 9, y yo los promedio, el promedio de esos valores es 8, y yo puedo tener otros dos valores, como 1 y 15, y si yo los promedio, el promedio de esos dos valores también es 8. Si yo solo viera promedios, esta información y esta información, si esos fueron los pesos de mis latas, yo lo que estoy viendo es que en promedios, los dos tienen el mismo promedio, no pasa nada, pero si yo hago el rango, y yo hago la diferencia del más grande, menos el más pequeño, entonces yo ahí me doy cuenta, que estos dos valores tienen un rango de solo 2 puntos, y en cambio estos dos valores tienen un rango de 14 puntos, entonces si solo hubiera promedios, yo no me daría cuenta de que mi máquina puede tener un problema de variaciones, ya cuando yo veo el promedio, y veo el gráfico de rangos, yo podría decir, bueno, aunque en este momento el promedio sigue siendo 8, la variación es 14, significa que ya hay algo que tengo que ir a revisar, entonces por eso es que hacemos gráficos de control para promedios, y para variaciones también. Gracias.